Esto lo explicaré, ¿no? No, las figuras. Venga. Vamos a ver. Tengo un restángulo. Y sé que un lado mide 8 y el otro mide 6. ¿Cuánto mide la diagonal? ¿Tú tienes que dar esto o no? ¿Tú tienes que dar esto? Tú me tienes que dar. ¿Qué ploma? ¿Tú tienes que dar? ¿8 por 2 más 5 por 2? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nadie me lo dice? Tú que habías mirado el libro ayer. Estás mirado. Estás mirando ayer de que hicimos un problema de restángulo de... ¿Para qué? ¿Y si lo hiciste ya ayer? Sí, pero era el de Enki y el de la... Ah, no, entonces no es. Es que yo creí que había estado dando esto. ¿Cómo? ¿No? Ah, eso no me dijo. ¿No? Estuvimos dando lo del área y eso, pero de hecho no lo habíamos sabido. ¿Lo del área de qué? Este mismo. Sí, la de triángulo y el cateto, si no se iba a mirar, ¿quién? ¡Ah, pero es un triángulo! ¡Un triángulo, niño! Vamos a ver. Esto es un triángulo. Aquí tiene un cateto. Este cateto, ¿cuánto mire? Y me piden esto, que es la hipotelusa. ¿Cómo le llamo? X. Hipotelusa. H. H es que para esa altura, voy a poner... Entonces, te voy a ver el Pitágora, ¿qué dice? El cuadrado primero es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el cateto? Digo, el cateto, la hipotelusa es la hipotelusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Y lo voy a hacer multiplicar? Sí, sí. 26 más 64, ¿cuánto hay? 26 más 64, ¿cuánto vale X? 10. ¿De nuevo? Sí, sí. Raíz cuadrada de X. ¿Lo veis o no? Sí. ¿Se hace que no lo esté copiando? Vale. Esperarse, voy a poner el otro ejercicio y lo ponéis uno al lado del otro. Puede caer, o este, o este. No sé en el restángulo y os diga, la diagonal mide 10 y un cateto mide 8. ¿Cuánto mide el otro cateto? 7. Entonces, ahora la incógnita aquí, lo vemos aquí. L de lado, por cambiar la letra para no ligar. Entonces, la hipotelusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado, el otro lado al cuadrado. Bien. No me diga que se resta, porque luego en el examen lo tenéis que escribir. Esto puede restante, mirad, pero el 16 igual a L al cuadrado y la única solución es X. ¿Tenéis ahora lo mismo que el otro, no? Si no, estamos haciendo el pecho. Ya lo podéis copiar. Ok.